Quiero uno de estos tres Así que se la vamos a dar en 3, 2, 1, quiero ver Tengo que eliminar esto Voy a eliminar esto y esta esquina Aquí No, la verdad no la quiero, la quiero Esta, ok, perfecto, confirmar Listo, así que se la damos En 3, 2, 1 Girar Dame la animación Perro No, hombre, papá Garena siendo Garena Señores, ya llegó Orión Orión, conéctate para jugar, que ahorita vamos a jugar Quiero ver un giro más, creo que me alcanza para dos giros No, ni de pedo me la va a dar Por eso no le giren a esto, gente, esto es pura estafa Miren, ve Nada bueno de aquí Y creo que tengo también la tienda del hacker La tienda del hacker La skin, la verdad, no uso la La Mac 10, pero vamos a ver A ver si me sale con un giro Que no me va a salir, pero papá Los tickets Los tickets Quiero ver 29 diamantes Se va con 29 diamantes Uy, señores Me salió el cambio de nombre Buenísima Porque miren 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 aquí en otros Señores, tengo 43 tarjetas de cambio de nombre No, lo que me está dando Quiero ver Quiero ver, pero creo que me Que me falta un giro más ¿Cuántos diamantes son? 49 49 Y tengo Sí, me alcanza Ok, perfecto Esperemos Esperemos Que nos salga, señores Uy Me empareja Tengo que jugar con puro gran maestro Sale mal la partida Les hago perder estrellas También del otro lado, ¿no? Bueno, pues Vamos a empezar a cantar Estamos Ya llevas pasos, llevas pasos Estos vienen al rush Full rush, full rush Buenísimo, buenísimo Aquí viene uno, mira Buenísimo Ahí está el otro al final Ay, perra Si pega, eh Buenísimo Diablo, buenísimo Ahí va traviesa ya Pues vamos El que tenga Buena traviesa A la maizer Ahorita Vamos a ver Vamos a ver Aquí en la rastra A la madre Tiene los puños Al máximo Mira la traviesa Recargame Diamantes Te mando fotos De mis piecitos Uf Uy, traviesa Ay, perro Ay, me lo llevé Me lo llevé Se lo llevó Buenísimo Traviesa Ya me reví Ya me reví Ay, ay, ay Uy, de una nos bajó Loco Estaba esperando Un lado Y salió del otro Le están dando a la traviesa Por allá Por allá Ah, perro Bueno, al final esta partida la perdimos Nos humillaron, pero pues la subo para que vean que no siempre se gana Y a veces trata de divertirte nada más No pelees, no seas tóxico, gracias por ver y que tengas un buen día Gracias por ver el video